Amado mío, en este umbral entre el año que concluye y el que se despliega, nos dirigimos a ustedes como guías celestiales. En este mensaje divino, compartimos perspectivas que arrojarán luz sobre los caminos que se presentan ante cada uno. No son promesas vagas, sino indicaciones claras de oportunidades que se manifiestan en diversos aspectos de tu vida. Acompáñanos en este viaje de reflexión y preparación para lo que guarda en el horizonte del nuevo año. Deja tu nombre para orar por ti y por tu familia. Amén. En este momento sagrado, te traigo un mensaje de esperanza y renovación. El universo conspira a tu favor y se avecinan anuncios sorprendentes. Hay muchas cosas que no esperas, así que prepárate a recibir y a cambiar todo lo que necesites ser cambiado. Hijo mío, las energías angelicales te dicen. La vida siempre te llevará a donde puedes hacer el mayor bien. Tu presencia es necesaria allí. Para que las cosas cambien, tienes que verlas como quisieras que fueran en lugar de continuar observándolas como son. En lugar de fijarte y proyectarte en lo que quieres dejar fuera de tu vida, empieza a enfocarte en lo que quieres dejar dentro de ella. Necesitas saber que en el terreno laboral se avecinan anuncios tangibles de progreso y reconocimiento. Los esfuerzos invertidos serán coronados con oportunidades inesperadas, ascensos y manifestaciones materiales de éxito que impactarán positivamente en tu carrera. En el plano espiritual, las energías celestiales intensificarán su influencia, brindándote momentos de revelación y conexión más profunda con tu esencia divina. Se te presentarán dones espirituales que estaban latentes, conduciéndote hacia una comprensión más elevada de tu propósito y conexión con lo trascendental. En cuanto a tu salud, experimentarás una renovación profunda. La luz curativa que emano facilitará la sanación de tus dolencias físicas y mentales. Anuncio sorpresa de bienestar y vitalidad revitalizarán tu cuerpo, recordándote tu divinidad inherente y tu derecho a una vida plena. Las energías de tus guías espirituales te dicen amorosamente, estas revelaciones no son meras promesas, sino destellos predestinados de un futuro que guarda ser explorado. Abrazar estas oportunidades con gratitud y determinación allanará el camino hacia un nuevo año lleno de bendiciones y realizaciones. Amado mío, presta mucha atención a este consejo del día. No puedes pensar negativamente y esperar que lleguen situaciones, personas y manifestaciones positivas de tu vida. No se puede tener cierto tipo de mente y otro tipo de vida. Recuerda que eres energía y atraes aquello a lo que le prestes atención. Te guste o no, creas o no, así funciona tu vida y la de todos. Pon atención y compruébalo. Haz conciencia y crea la vida que realmente quieres. Tú puedes, todos pueden, lo que pasa es que no se lo creen. El que renuncia definitivamente al odio, la ira, el enojo, la crítica, el orgullo, va en camino del más grande de los triunfos. La liberación de tu esclavitud mental. Hijo mío, cuando vives tu vida desde la posición de responsabilidad y no de víctima, puedes actuar y cambiar lo que no te gusta. Como víctima sólo hay espacio de rencor y limitación. Confía en la fuerza de tu corazón y en el poder de tu alma porque ellos te llevan por el mejor de los caminos. Confía en ti. Las energías del arcángel Miguel te dicen hoy. Cuando sientas que no eres suficiente, muéstrate amor, comprensión y compasión. Llegará ese día, hijo mío, en que te darás cuenta en que la vida no exigía tanto de ti, tanto estrés, tanto cansancio, tanto sacrificio. La vida sólo te está gritando, sé feliz. Si hoy, la única oración que puedes decir es gracias, entonces será suficiente. Ahora recibe el decreto del día. Que los cambios lleguen. Que la transformación se haga presente en mí. Que lo que tenga que irse se aleje y lo que tenga que llegar, llegue. Que todo fluya y refluya. Que lo que tenga que irse se aleje y lo que tenga que llegar, llegue. Que todo fluya y refluya. Que todo esté en constante cambio, en constante movimiento y que la vida me transforme. Gracias, gracias, gracias. Que los cambios lleguen. Que la transformación se haga presente en mí. Que lo que tenga que irse se aleje y lo que tenga que llegar, llegue. Que todo fluya y refluya. Que todo esté en constante cambio, en constante movimiento y que la vida me transforme. Gracias, gracias, gracias. Amado mío, no intentes entender constantemente a los demás, es algo que desgasta y te desvía de tu sendero. Tratar de entenderte a ti mismo ya es todo un reto diario. Acaba de entender de una vez que eres un universo en miniatura y no una pieza de un rompecabezas de algo. Eres parte del todo. Respira, hijo mío, cuando algo duela, cuando haya enojo, cuando estés triste, solo respira. Haz de la respiración una herramienta muy tuya para mantener tu calma y tu paz interior. Lo necesitas para seguir despertándote cada día a la vida. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado 2137. Este código es para dormir bien y decirle adiós al insomnio y también para recordar sueños. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, y actívalo con fe, con la intención y la emoción correcta, y no te olvides una vez activado agradecer. No olvides que los números tienen poder. Amado mío, permítete ver más allá de los límites del miedo. Hoy te digo con mucha alegría, te admiro por ser tan valiente, por no salir corriendo. Por seguir intentándolo, por no rendirte ante los desafíos. Por soñar y amar a pesar de todo. Te agradezco, te valoro y te felicito porque estás aprendiendo a reconocer lo maravilloso e increíble que eres. Hijo mío, las mejores cosas te suceden sin planearlas. Todo lo que estás haciendo ahora está bien, no tengas miedo a perder, pues cosas hermosas comienzan a sucederte para premiarte. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.